No sé si eso está emitiendo Está emitiendo Vamos a ver un poquito Ahora ¿Por qué me escucho yo? Vamos a ver Vamos a quitar aquí el audio Silenciar Ahora sí Esto de tuisa es para gente moderna Lo que yo no sé es por qué yo no veo por aquí bien Ok Vamos a Está en directo Está en directo Estar de transmisiones ¿Dónde estoy aquí que no me encuentro en directo? Madre mía Qué complicado esto, ¿verdad? No encuentro mi canal Conectado Conectado Ir En directo Sesión Conectado No encuentro en directo Y por qué no veo en directo Conectado 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 Pues parece que ya lo he conseguido Vamos a ver Esto de Fedora va muy bien Vamos a ver Pone aquí que voy a Voy y mierda Mierda Permitidme Yo que no soy Yo no soy Yo no soy Esto Voy a quitar la voz aquí Voy a quitar la voz aquí Ok Voy a meter el mensaje de test 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 Bueno Vamos a poner aquí A copiar Mi dirección Vamos a copiar Yo por qué aquí no me veo yo Inicio Me veo aquí muy malamente Estoy en directo Qué malamente me veo Madre mía Vací Sigue Remove Conectado Vamos a enviar aquí Ahora siéntete y llora Copiar, ciérrate, ciérrate Ahora como Copiar Hola Miguel, no sé yo cómo va esto Madre mía, que estoy ya viejo Madre mía Estoy ya viejo y no sé cómo va esto Esto va para la gente moderna Twitch, estoy en directo en Twitch A ver si me enseño a venirse, gente Ok, vamos a ver Voy a abrir mi Mi canal de Twitch El móvil Dos espectadores y uno soy yo, ¿no? Y otro Miguel Nessus Porque me hacía falta tener dos pantallas En vez de estar por aquí con el móvil Y con este y con el otro Bueno, ¿qué pasa hombre? Miguel, ¿por qué aquí en mi canal no me veo yo? Ver junto a siete espectadores Ahora Qué malamente Qué malamente sé yo esto Bueno, yo quería hoy Estoy haciendo una prueba Y me está Quería yo que iba a funcionar Pero me ha funcionado Apeliano, hola Hola, Apeliano Es mi primer día aquí No tengo ni puta idea como a Twitch Apelianos, directos Irra, ¿qué tal hombre? Un saludo Ya me tendrás que enseñar cómo funciona Twitch Irra porque yo no tengo ni idea No tengo ni idea Bueno Y como veis, pues Estoy mucho Estoy muy dejado Estas barbas Estas cosas Yo yo por tierra, mar y aire Hola Ocampos Tec 11 Hola Marzal Aquí estoy probando Twitch Pues fijaros Voy a enseñar una cosita Me he sorprendido Porque Me he sorprendido Porque Tu pregunta Gracias Irra Porque Mirad Esto Lo aprendí Me has enseñado Tú Lo aprendí Del amigo Gabriel Biso Que está en Australia En español Que trabaja en Australia ¿Y cómo configurar OBS Studio? Bueno Antes que nada Primero que todo Os comento Que Que estoy aquí En En Fedora Ojo cuidado Que estoy en Fedora En Fedora Linux Estoy bajo X11 Bajo SOR Para la gente linusera Ya sabrá a qué me refiero Fedora 33 Genometer es 38.4 Y entonces Por aquí me dijo Por aquí me dijo El amigo Gabriel Que configurara OBS Para que usara Vapi El El Codec Y entonces así El Codec Vapi Así tirara de hardware En vez de En vez de Perdón Sí, sí De De Aceleración por hardware De la gráfica Yo no tengo NVIDIA No tengo AMD Tengo simplemente una Tengo una La Intel Integrada en el En el i5 Que tengo Un i5 660 Voy a enseñarla Por aquí Neo Fit Tengo la Intel HD530 Ya veis que tengo Un i5 660 No 6600 Perdón Cuatro núcleos Y una Intel Integrada Intel HD530 Y no está Ahora mismo Con el Estoy metiendo Estoy metiendo 1080 Ojo Estoy metiendo 1080 Y a 30 frames Y no está Estoy tirando mucho Una Intel HD530 Entonces Gabriel Dijo que para Que para Que usara Vapi Para que tirara De De la De la Inter Integrada En vez de De usar En OBS Para que tirara Del microprocesador Veo que no querías Spam en el grupo Veo que no querías Spam Caras Del 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 grupo Ya lo sé Para la próxima Soy Miguel Nesos Con la otra cuenta El problema Es que el OBS Consume Uy Irra A mí el OBS A mí el OBS En mi Mac Mini 2012 No puede No puede con él Empieza el Mac Mini Uuuu Y parece Un Un de estos Y parece Un ¿Cómo se llama? Un Estartado de cocina Bueno Hay un truco Que me dijo A ver si termino De explicar el truco Que me dijo Gabriel Dice Configura OBS Ajustes Y aquí En salida En vez de Elegir X 264 Que va por software Y tira de microprocesador Aquí elige El codificador FFMPG Vaapi ¿Ok? Y esto lo que hace Lo que hace Es que tira De la gráfica Integrada En este caso De mi PowerCard Intel HD 530 Que eso ya está obsoleta ¿No? Del Intel Sexta generación Y ya va por la generación 11 Y lo demás Lo he dejado por defecto El codi H264 Bueno La tarjeta Veis aquí La Intel Vaapi El perfil Esto está Está todo por defecto Gabriel Si lo pone aquí A más tope Más alto Yo lo he dejado así La tasa de bici La he cambiado 6.000 kilobytes por segundo 6 megas Porque yo tengo 600 Yo tengo 600 Mega fibra óptica Subida bajada Entonces me puedo permitir El lujo De poner aquí Los 6.000 kilobytes por segundo Tengo 600 megas Simétricos Subida bajada El intervalo De Kframes Por segundos Lo he puesto en dos Así es como lo tiene Gabriel Aunque él aquí Si tiene En vez de CBR Lo tiene puesto Creo Esto así El level Lo tiene puesto en 5.2 Yo lo he dejado en 4 El profile Creo que lo tiene puesto en alto Yo lo he dejado Con string net Vaseline Y ya está Y luego Por ejemplo En audio Pues no lo he cambiado Aquí en audio Pues estoy usando Jack El servidor de audio Jack De Linux Aquí 48.000 En kiloherzios La frecuencia de muestreo El canal en estéreo Estoy con una mesa de mezcla Yamaha El audio Pues tengo Jack Entrada y salida Y eso no lo he cambiado Y en vídeo Como veis Estoy emitiendo A 1080 Es decir El tamaño de base de lienzo Y la resolución de salida A 1080 También 1920x1080 El filtro de escalada Está en bicúbico No lo he cambiado Y la valor es Como un frame por segundo En 30 Iba a ponerlo en 60 Pero como es simplemente Para hablar Que no es un videojuego No tampoco Hace falta 60 Pues lo he dejado en 30 Y ahora mismo Pues El manjaro no me funcionaba El manjaro no me funcionaba El Linux no me funcionaba No El Linux no me funcionaba El manjaro Regulici Y aquí en Fedora Pues va esto De escándalo Y fijaros Pues aquí El CPU Un 14% No está tirando Ahora mismo De CPU Si no está tirando De la gráfica De la Intel El HD530 Y los kilobytes Pues 6 megas Me lo puedo permitir Perfectamente Y seguramente Os estará llegando De una mera fluida El tema Y el Y el OBS Pues el que es Repositorio de RPM Fusion El 26.12 Y ya está Aquí en micrófono Como veis Tengo puesto Propiedades Tengo puesto Jack Que Jack lo manejo Con el Studio Control Que viene En repositorios Y está aquí En USB Jack Master Y tengo Una Una mesa de mezcla Yamaha Y está todo correcto Bueno Sigue soplar No está optimizado Para Mac Yo creo Irra que en el M1 Si puede ya Con el M1 puede No sé si tú tienes M1 o no Porque solo tú Solo está tu cámara Y un fondo En cuanto En cuanto a estas cositas Más gente Claro Yo lo único Que he puesto En OBS Y Erra Es Me captura la pantalla Me captura la pantalla Y punto Y la webcam Ni siquiera La he puesto con OBS La webcam Uso un Aparte Un programa Que se llama UC View De Linux Que es este Es este Simplemente Minimizo La webcam Si la tengo A 30 frames A 600 A 40 por 360 Aquí para una esquinita Pero no Ni siquiera La he puesto Una vez La tengo aquí Y ya está Le digo aquí Simplemente Clic Y siempre encima Para que no se esconde Y ya está Y ya está El Mac Mini Ya está viejo Te pide un cambio Pero no Claro Miguel Ojalá Buenas tardes Detenerife Yo ya Buenas tardes Hellboy Os estoy leyendo Desde el móvil Desde la aplicación Twist Porque me hace falta Dos pantallas En una tenía que poner El chat Pero como No me caben Pues bueno Así que si no veo bien A veces me equivoco Porque no veo Y eso que ha aumentado El móvil Al máximo El tamaño de letra Ahora mismo estoy en Fedora Estoy en Fedora Con OBS De los repositorios Este en Fedora Lo he enseñado hace Tengo ahora mismo Fedora Y Linux Mint Instalada Ahora mismo estoy en Fedora En Fedora En Fedora 33 Que ya está la 34 beta A punto de salir Pues me está sorprendiendo Muchísimo Fedora Y me la voy a quedar Me parece que me la voy a quedar Pero como he dicho Primaria Madre mía Que maravilla De Fedora Estoy en Fedora Con un Intel i5 6600 Una Intel HD Graphic 530 Y ya está Veis aquí 33 Genometras 38.4 Y X11 Porque en YLAN OBS Aunque en muy Linux Eduardo Medina Ha publicado un tutorial Para que OBS Vaya en YLAN Yo prefiero todavía X11 A YLAN Estoy en Fedora Ok Ok Venga CBR6000 Y Kingfrania 2 Es lo que recomienda Twitch Está bien Gracias Diego Yo lo he aprendido De Gabriel Porque yo aquí en Twitch Soy un Es que todo el mundo Todo el mundo Además Quería hacer este directo Para probar música Sin derechos Me he venido de aquí A SoundCloud Y a YouTube Y ahora pondré Un poquito de música De fondo Pero que Quería Que todo el mundo Se está yendo A Twitch A los directos Y ya nadie hace directos En YouTube Los que ahora usan YouTube Para resubir Los directos Que hacen en Twitch Hacen el directo En Twitch Luego se lo descargan Y luego lo suben A YouTube Pero ya no hacen Directos en YouTube Al parecer en Twitch Ahora Yo Twitch No lo tengo Ni monetizado Ni sé cómo va Ni qué hay que hacer Para monetizarlo Ni sé Nada Yo de Twitch No sé nada Absolutamente Pero aquí estoy Igualmente Ese uso El proceso Alto Hombre Alto Vamos a ver Diego Un 12% Yo creo que está bien Un 12% Un i5 De sexta generación Yo creo que está bien Es un equipo Ya viejito Es un equipo Viejito ¿Qué más? Fedora la exploradora La exploradora Para el próximo directo Podrías poner Las etiquetas Del directo Yo es que Lo he iniciado así Y no sé Ni la etiqueta Esa donde va Ni caer siquiera Ni hacer Una plantilla Para Twitch Que se vea Que se vea El chat Aquí No es que yo Eso no sé nada Yo creo que eso Que sale desde Windows No sé Tengo ni idea Voy a hacer una etiqueta Del directo Así de Yoyo Hola Yoyo Hola Calamarines ¿Qué tal hombre? Aquí estoy en Fedora Yo uso YouTube Como el almacén ¿Has visto? Erra Todo el mundo Usa YouTube Como el almacén Directo durante 7 días De media Mínimo 10 y 50 seguidores Creo que era Para conseguir afiliado Se ajusta a esos Para que Yo creo que para Que para poner el chat Y todas esas cosas Hace falta Estrean Lab O ves Estrean Lab No sé cuántas cosas Que son las tampas Windows Yo no sé Yo el chat Lo estoy leyendo En el móvil Bueno Yo quería buscar aquí Musiquita Musiquita libre de copyright Para poner de fondo Voy a poner un poquito Musiquita Y ya me decís Si se escucha o no ¿Qué pasa si yo Pongo esto así en grande? Tosicida Fuera Mala vibra Vamos a poner Free copyright Free copyright music Free copyright Si no Twist y silencia Me silencia A ver Ahora voy a poner Un poquito de música Y decidme Si se Si se Si se escucha Yo bajo aquí la música Mi antojo No La puedo bajar Ahora subo Esta música Está un poco lenta Pero vamos a poner otra Another happy Free music For commercial users No copyright Music Freak Vamos a ver Esta que tal está Es que es un poco complicado Encontrar música Que no sea de eso Vamos a ver NormanAlpha ¿A qué tipo de usuario Recomendaría Fedora? Pues Fedora Se requiere de un usuario Medio para arriba Avanzado Un usuario medio Hacia arriba Primero por el instalador Anaconda El instalador Anaconda Tiene Tiene faena Luego No hay un Quitando por ejemplo Quitando por ejemplo Esto ¿Cómo se llama? El instalador de software Vamos a verlo por aquí Software El gestor de software De Genome Que no es de Fedora De Genome Pues quitando esto No tiene un Digamos un Un Synaptic Como Ubuntu Como Debian Yo soy más de Synaptic Pero bueno Aquí tiene también Es por terminal Con DNF Para instalar Para instalar Paquetes Pues si te sabes manejar En DNF Por la terminal Pues bueno Simplemente Sudo DNF Instal tal y cual DNF Sear tal y cual Va buscando Y luego Añadir los repositorios RPM Fusion Porque de Fedora Sin la RPM Fusion Prácticamente No es nada Es como un jardín Sin flores Le faltarían Muchísimos paquetes Yo Fedora Fedora La veo como De un usuario medio Hacia arriba Para un usuario Principante Principiante No Se escucha Habla un poco Se oye Perfecto Vale así bien Algo de spinning Records Al que le guste Actualizar el sistema Cada nueve meses También 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 Si quieras Si no quieres Como dice Marzal Si quieres Si no quieres Actualizar Cada nueve meses Una LTS De Ubuntu Es la indicada Una LTS De Debian Por ejemplo Una normal De Debian Una estable De Debian Que Debian Tiene mucho recorrido Pero yo Me Pico El Gusanillo De Fedora Bueno Ya la probó Yo vengo probando Fedora hace muchísimos años Y Anaconda Lo que me echa Un poco para atrás Anaconda Pero que El otro día Bueno hace ya semanas Me picó Me lié con Anaconda No me salió la primera A la hora del particionado A la hora de gestionar Las particiones Ya hechas Porque yo instalo Fedora Sobre unas particiones Que ya están hechas Yo no hago desde cero Ni le digo al instalador Fedora Anaconda Este disco duro Y sale de aquí No Yo Yo ya tengo Mi partición De datos Yo no hago Home separada Hago raíz Datos Luego hago swap Y el sistema S4 Aunque Fedora Ya usa BTRFS Yo digo No, no Yo no quiero eso Yo quiero S4 Porque soy muy tradicional Yo soy muy antiguo Esto, esto, esto Y esto Y Si tú quieres hacer La instalación En tus particiones Es un poco Complicado En Anaconda Asignarlas Pero lo conseguí Y Y miedo me da Cuando salga Fedora 34 Y actualice En limpio Para Volverlo a hacer A ver si lo recuerdo No Así que eso Pero bueno Aquí estoy Y me está gustando Funciona perfecta Me vea muy fluida Tengo muy pocas extensiones Instaladas Tengo muy pocas extensiones Vamos a verla por aquí Tengo Estas que veis Apagadas No las he puesto Yo Vienen por defecto En Fedora Pero no están activas Yo Tengo aquí Esta que se llama Background logo Dust2 Que es Dust2 Si tienes que no me Hay que ponerlo siempre Topicon fix Para que me aparezcan Las aplicaciones No compatibles Para que me parezcan Los iconos Aquí La bandeja Del sistema Arriba Como veis Aquí lo ves Usertems Para poder usar Temes Personalizados Distintos A los que trae A mi el Aguaita Pues que me acaba De agarrar Pues activas tendría Estas cuatro Simplemente Esta 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 Y esta Y ya está No tengo más activas He tenido plasma Hasta hace poco Pero es que Me pasa siempre Con plasma Lo de siempre Que cuando llevo tiempo Me tira GTK Y Me tira GTK Ya sea XFC Ya sea Cinnamon Ya sea Bueno Mate Mate últimamente No me gusta mucho Pero Genome Me he vuelto otra vez A acostumbrar a Genome Y lo había dejado de lado Por Por Cinnamon Pero bueno Tengo Linux Mint Y Fedora los dos Las dos Cada una En un equipo distinto Gracias a ti Norma Normana Alfa Normana Alfa Es que no veo De verdad Es que no veo Estoy leyendo los comentarios Aquí en el En el móvil La aplicación de Twitch Y no veo Un beso No veo nada Pero bueno Aquí donde se ven Las espectadoras Que hay Hombre 16 espectadoras Muy bien Muchas gracias Y bueno Aquí para encontrar música Con copyright Beat y film Que dure bastante En YouTube También creo que hay Mucha música Hay mucha música Sin copyright Vamos a ver esta Esta tiene más marcha Y bueno Pues eso Sería simplemente Probar esto Me gustaría saber Para poner Como la gente Hace en Twitch Poner el chat Dentro de la emisión Poner mis contactos De redes sociales Que en realidad Solamente tengo Twitch Perdón Tengo Twitter Y tengo Telegram Hace tiempo Que me fui De Instagram Y bueno Era lo único Que tenía De Facebook Instagram Porque nunca He usado Whatsapp Facebook No lo uso Hace 20 años Tenía dos cuentas Otras de Facebook Pero con datos falsos Y la borré Hace muchísimos años Y qué más Qué más Qué más Me he quedado Con Twitter Y me he quedado Con Telegram Que para mí Telegram Es totalmente Indispensable Hola Licrus Licrus Por fin te pilla En directo Y por fin Te pilla En ti En los comentarios Hola Qué tal Bienvenido Bienvenido Bienvenida Porque no sé Ese Ese Ni qué De eso Y Me gustaría Poner el canal Eso Poner los 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 comentarios A un lado Como tiene Mario Y cosa escolar A ver si me enseña A ver si un día Pilla Mario Es que Mario Está muy Muy ocupado Con lo suyo Y a ver si me enseña A poner mi canal Que mole De Twitch Y bueno Qué más Qué más Que me está sorprendiendo Mucho De verdad Que mi viejito PC Que veis aquí Échate para acá Un poquito Échate para acá Un poquito Me está sorprendiendo Que Que está aguantando Está aguantando Muy bien Un i5-6600 Y una Intel HD Graphics 530 Y ahora mismo Estoy tirando Ahora mismo Estoy tirando De Ahora mismo Estoy tirando De la Intel HD 530 Vamos a abrir Un Ventana nueva Vamos a abrir Un B ¿Cómo era? Pit-up A ver El consumo Aquí En tiempo real A ver Qué tal A ver Cómo va La cosa 3 gigas De memoria Tengo 16 gigas Bambam 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 La CPU Ahora mismo Pues bueno Esto me muestra Aquí Un poquito Más grande 61 De los cuatro Núcleos 50 50 y pico La temperatura Normal 20 y pico Grados No llega A 30 La CPU Pues 50 y pico 60 Está Media Está media Pero bueno Y aquí vemos Bueno La velocidad De subida De subida Estoy subiendo Ahora mismo A 6,80 Megas Por segundo 6 y pico 6 y pico Por segundo Ya os digo Tengo 600 Megas Fiberótica Y aguanta Yo creo que está bien Para ser un PC De estas características Y no tener Una tarjeta gráfica Dedicada Para que tire OBS Para que tire El directo Estando emitiendo 1080 Estando emitiendo 1080 Como estoy yo Metiendo 1080 60 frames Perdón A 30 frames Por segundo Yo creo que está bien Para charlar ¿No? Veis aquí Para charlar Otra cosa sería Para jugar Como yo no soy jugador Yo no tengo ni idea De cómo se usa Un videojuego Pues eso No me importa Y bueno Pues lo que yo quiero hacer Es encontrar Una musiquita Para mi directo Está en el de fondo Aquí Aquí hay mucho Una musiquita Que dura bastante También se puede También se puede Poner aquí En YouTube Por ejemplo Free Music Free music No copyright Audio library El de YouTube Creo que es ¿No? Aquí se puede encontrar Aquí se puede encontrar Mucha música Esta Best non copyright Copyright Music 2020 Una hora Copyright free Music Free Una hora Hostia Vamos a poner esta ¿No? A ver qué tal Vamos a parar Vamos a parar Vamos a hacer esto Más pequeño Hace poco hice Un directo Bueno Ya me diréis La música Si se escucha Para que la baje O la suba Aquí Creo que mi micrófono Está muy alto O está bien Decidme si mi micrófono Está muy alto O está bien Hace poco hice Un directo En YouTube Hice un poco En directo En YouTube Bueno Voy a empezar Por el principio Primero hice El directo En Twitch Primero hice El directo En Twitch Vamos aquí Ok Primero hice El directo En Twitch Y puse Música Normal Música comercial De los 80 De los 90 Alguien más También Y Cuando terminé Cuando terminé El directo De Twitch Me mandaron Mensajes Y correos ¿No? Hemos detectado Música Copyright Para arriba Para abajo Todas las partes Donde hay música La vamos a silenciar Y si yo Eché 6 canciones En un directo De media hora O un directo De una hora Por ejemplo Estas 6 canciones Estaban silenciados La parte De esas canciones Y yo hablando Como yo Bajo la música Y hablaba Y hablaba Más de la mitad De la mitad Del vídeo Era yo Enmudecido Porque A ellos Silenciar la música Silenciaban mi voz También Luego me fui a YouTube En YouTube Yo tengo experiencia De que yo he echado música Con copyright Porque es la que gusta La conocida Y yo tuve Lo que te decía Mira esta música No es tuya Que lo sepas Esta música Pertenece a tal Casa discográfica Tiene los derechos O a tal cantante Etcétera Nuevamente son casas discográficas Quien conservan Los derechos O quien tiene Incluso si han apropiado De los derechos De las canciones Y Y te decía Yo tuve Bueno Te vamos a dejar Pero que sepas Que lo que genere En tu canal Que lo tienes monetizado Lo que genere Es esos vídeos Con esas canciones No va a ser para ti Sino para Los propietarios Legales De los derechos De esas canciones Que ha hecho Me parece muy bien Yo ahí no tengo nada que alegar Si yo he echado Estas canciones Y son de Sony Music O cualquier otra Pues para ello Yo simplemente Quería compartir Y hasta ahí Todo correcto Y ya que me alegro Pero el otro día Hice un directo Musical Con música dance De los 90 Y eché Yo que sé En una hora y media Echaría Yo que sé Vamos a poner 30 canciones O 35 canciones Y Y Yo tuve Y no me dijo Nada No te dice Hasta que terminas El directo Y cuando ya Empieza A renderizar el vídeo En sus servidores Para eso Y Y Y cuando terminé El directo Y pasaron unos minutos Me mandó Un primer mensaje Y me dijo Una discográfica Yo que sé De Arkansas O de Teja O de cualquier sitio Esto de Norte De América del Norte Ha reclamado Y que sepas Que este vídeo Va a ser bloqueado En tu país Es decir Me iban a bloquear El vídeo En España Mi directo musical No Yo bueno Yo era un directo Hablando de mis cosas Y ponía música De fondo Y digo Bueno Si me lo bloquean Para España Pues Que lo disfruten La de más gente De los demás países Y bueno Pues no me importa Además Yo hice el directo Para compartir Con la gente Luego ya Si no se conserva Me da igual Aquí como en Twitch Yo tengo en Twitch Que la cuenta Que se borra los vídeos A los 14 días Pues ya está Pues Entonces A los pocos minutos De recibir ese correo De que iba a ser bloqueado En España Me llegaron Si había echado 35 canciones En mi directo musical 35 correos electrónicos De YouTube Esta canción También Esta Todas las canciones Que puse Todas Con su Mensaje De reclamación De derecho de autor Y El último correo Si 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 Puse 35 canciones 35 correos Y el último correo Después de esos Me llegó Otro De YouTube Diciendo Tu vídeo Ha sido bloqueado En el mundo entero No en tu país En el mundo entero No a nivel mundial En el mundo entero Y parte Del Marte Y la luna También seguramente Bueno Me lo bloquearon En el mundo entero Palabras textuales De YouTube Vídeo bloqueado En el mundo entero Pues lo borré Claro Tenía Tenía 30 canciones Con derechos Por bloqueado En el mundo entero Y me hizo Gracias a eso Tu vídeo Ha sido bloqueado Pero no me pusieron Un extrae Ni nada Es decir Yo tengo El canal de YouTube Himetizado Pero no me pusieron Ningún extrae Ni me pusieron nada Simplemente Vídeo bloqueado En el mundo entero Hola Bomba Hombre Bombasito Un saludo Bomba Gracias por pasarte Hombre Lir Micro bien Gracias Está perfecto Gracias Clamarines La música se ve En 1080 Y la imagen Se oye En flag El bombasito Siempre con su Típico humor YouTube Con que pienses En música Grabando Te atiza Te falta probar Pertube Y OneCast Sí David Pero ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo Mi comunidad En YouTube Son 13.000 El boro Ya hace tiempo Que me adelanto El boro Ya me saca 4.000 O por ahí O 5.000 Pero yo Llevo un tiempo Que no hago Porque estoy a tope Con la campaña De rojillas Aceitunas Y eso Pero ¿Qué pasa? Yo en Pertube O en Pertube Y en OnCast No tengo Seguidores Todo está En YouTube Yo creo Que sería buena Idea Seguir haciendo De vez en cuando Según tenga Tiempo Y ganas Y algo que contar Los típicos Canales míos Sosos Y puercos Para YouTube Bueno yo me río Porque yo considero Pero hay gente Que le sirven Pues dice No me ha servido Bueno pues gracias Y hacer directos En Twitch En vez de en YouTube Evidentemente Con música Que sea Tolerable Por Twitch Y por YouTube Y luego Resubirlos Antes de que se borren En Twitch Que son las 14 días Resubirlos a YouTube Y ya está Como hace Mario Como hace Ibai Como hace Auronplay Yo que sé Toda esta gente Grande ¿No? Pues eso Pero es que yo Si me voy a A Pertube A UnCast No me conoce Ni el Tato No me sigue Ni el Tato Mira cuando Borré Instagram Borré Instagram Que tenía Cerca de 600 Seguidores Me abrí una cuenta En Pixelfit Digamos que La similitud libre A Instagram La alternativa libre A Instagram Que yo no quería Llevarme a la gente Yo por si Me picaba el gusanillo De subir una o dos fotos Y nada Me junté con 7 o 8 seguidores Y la gente de Instagram ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cantaba ya ¿Por qué te vas? No, pues Porque tenía mucha Me dio un poco de pena Irme de Instagram Porque tenía mucha interacción Casi más que en Twitter Y yo en Twitter Tengo 3 o 4 mil seguidores Ya no me acuerdo 7 No, 7 no 3 o 4 No sé Y me dio pena Irme de Instagram Porque Sí Tenía mucha interacción No solamente Cuando yo publicaba Sino cuando publicaba Los demás Yo interactuaba con ellos Pero ya sabes Con Facebook Facebook no me Yo es que Facebook No lo puedo ni ver Y tenía Instagram Porque lo arrastraba Ya de hace años Y entonces Me abrí la cuenta De Pilsetfil De Pixelfit Pero nada A las dos semanas Por ahí La he borrado Sin decir nada a nadie La he borrado Y ya está No soy de postureo Y de subir fotos Y tampoco subía fotos mías Sino fotos de mi mierda De siempre Eh Vamos a ver Leak 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 Yo no sé pronunciar Hasta que no pases Por su lavadora No se detesta Claro Los algoritmos Copyright Van fino fino Es que tú eres un crack Yo Yo quiero saber Quién es Leak 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 Crea No sé quiénes No será la chica colombiana Que hace cosas de Ubuntu Eres la chica de Colombia Que trabaja en Ubuntu Touch En Ub Por Que salía un follón en Twitter Con mi tweet Madre mía la que salía en Twitter Con el tweet que puse Ah, ¿no? Soy un señor rando Un señor rando Bueno Bueno, pues ya está Me daban ganas De leeros el tweet Lo que se ha liado Porque yo tengo un ¿Se escucha la música? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha, no? Lo que voy a hacer es guardarme Este vídeo en favoritos Porque parece que Que sirve, ¿no? Me lo voy a guardar aquí en otros marcadores Para utilizar la música Ya que es eso Bueno, yo tengo un Xiaomi Vamos a contar cosas de Abuelo Cebolleta Yo tengo un Xiaomi Mi A2 Yo tengo un Xiaomi Mi A2 La compré hace tiempo por distraerme Porque ya sabes que yo Mi teléfono de siempre es el iPhone Y tengo un Xiaomi Mi A2 Muerto de risa En un cajón de la mesita de noche Y con esto de que UbSport Lo que era Ubuntu Touch Ha sacado nueva versión Digo, bueno, pues Como no uso Android Pues entonces Le puedo probar A meterle A meterle Ubuntu Touch ¿No? UbPors Va a trastear, ¿no? Porque yo sé que todavía Este sistema No está como para usarlo Como si fuera un Android ¿No? Como si fuera iOS Pero me he ido al sitio oficial De UbPors De Ubuntu Touch Y cuando he visto el manual De instalación Puf, me ha dado una flojera Si ya me ha costado Instalar Fedora Con Anaconda Porque Ubuntu no te cuesta O Debian no te cuesta O Linus Ming No te cuesta Estalar con el instalador Que tiene Pero Anaconda cuesta Y UbPors cuesta Y cuando he visto El instalador de UbPors Madonna Pereza tremenda Muy largo Y hay que hacer muchas cosas Y él no se quede Él no se quede Mira Marzal Si tú lo tienes en español Bien explicado David Si quieres me lo pasas Por privado Por Telerand Que sabes mi alia Arroba yo308 Y si lo tienes Paso a paso Porque yo En el sitio de UbPors Está en inglés Está bueno Están los títulos en español Pero luego El contenido está en inglés Si tienes algún sitio O algún link Que conozcas Que vaya paso a paso Es que hay que desbloquear El board ladder Instalar eso Que el desbloqueador Ese como se llama Ahora que no lo sé Luego no sé qué No sé cuánto A mí no me importa Que borre Android Yo no tengo nada instalado Tengo Android pelado Como viene del Mi A2 No tengo aplicaciones No le tengo ni tarjeta Lo uso nada más Que con Wi-Fi Y bueno Para instalar Para bichear Y si para algunos modelos Es fácil Para otra aventura Pues el Mi A2 Pone que está soportado En el sitio Vi la noticia En Moilinus La vi aquí En Moilinus Ya que estamos aquí Vamos a Voy a subir un poquito La música Venga Vamos a ver Aquí Moilinus Moilinus Moilinus.com Bueno But Guay Moilinus ¿Qué me estás contando Moilinus? Madre mía Moilinus Vamos a recargar Que habrá sido Una Nada Nada Coño Moilinus está caído Que alguien avise Eduardo Medina Que alguien avise Que alguien avise A J Pomeirol Vamos a escribir Lo nuevo Si yo me he equivocado Moilinus Punto com Moilinus.com Uy Sigue estando caído Bueno Pues ya no Hoy va a enseñar Un tutorial De Moilinus Donde yo he visto Donde yo he visto El tema Pero Pero está caído Bueno Que decía Que Vamos a ver Usport Bueno Vamos a entrar Directamente A la web De Usport Ahí está Bueno Aquí No A la wiki Yo tengo que entrar A la wiki ¿Dónde está la wiki? O Antutus Acerca Obtener Dispositivos Soportados ¿Está bien A la wiki Aquí Voy Firephone Aquí Aquí Me cuesta Había una wiki ¿Dónde está la wiki? Esto no es Donde yo Estuve Upart.com Docs ¿Será esto? ¿Será esto Lo que yo Esto es Esto es Docs Upart.com Esto es Sí Bueno Yo lo pongo aquí en español Bienvenido a documentación Pam, pam, pam Acerca Introducción Instalar Bueno Okusa Hay Hay para Windows Para Macos Para Debian Ubuntu Para otras distribuciones En Nike Para otras distribuciones En Appi Y más Instalar Ubuntu Esto lo pone a España Bueno Installing Ubuntu Is Y así Fácil And a lot of work Pam, 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 pam Si va a cambiar Dispositivo Que tiene Andorin No podrá guardar Ningún dato Pam, 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 pam Que tiene una copia de seguridad Pam, 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 pam Bueno Se puede bajar Aquí el instalador Para Windows Para Macos Para Ubuntu Debian Que está en .dev Aquí está Está en .dev Evidentemente Sí Y bueno Hay que seguir esto ¿No? Hay que seguir este tutorial Windows Defender Virtual Machine Los drivers ADB Fire Phone Madre mía Todo esto Hay que hacer Entonces ya se me Suele ser Siguiente Siguiente Es una app Que te lo hace todo Esto está todo En extranjero Hombre José Escolar Hola He entrado en Twitch He visto una petición tuya De amistad Y he dicho José Escolar Quiere ser mi amistad Amigo Quiere ser mi amigo Madre mía Oye José A ver si me enseñas Cómo se pone José Escolar Si me enseñas Cómo se pone El chat Dentro de Twitch Esta mierda De cosas de modernos Que yo Que no sé Yo estoy metiendo En mi escritorio Pero yo no sé Emitir un juego Ni emitir Ni poner Mis redes sociales Ni poner el chat Dentro de la emisión Eso sois vosotros Los modernos Ya me enseñará Ya me enseñará Bueno pues Entonces Marzal No sé si Hacerlo con Con el dev Es que en realidad Puedo hacerlo con Windows O puedo hacerlo con Macos Porque tengo Windows Macos Y Linux No sé si hacerlo Es que me dijo No sé Quien me dijo Que había Instalado Un Porsche En su Si a mí Le había roto El no sé qué El E1 O el E5 O algo me contó Una cosa tremenda Te lo cuento Si me da un beso Madre mía Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Bueno Pues a lo mejor Me animo David Mi A2 WiJ display Panel Un soporte El momento Pon pon Word Pon pon Cresci WiJose Decibe Info Requiere Root Root Ya David Me está quitando La gana Me está quitando La gana De instalar Que ya te digo Para trastear Que yo Es porque Tengo Yo es porque Tengo El 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 miado Muerto de risa Yo en verdad Yo en verdad Uso Uso iPhone Ya Ya lo sabes Que no van Que hay alguno De los que no van Bueno Entonces me voy a esperar A ver si afinan Me voy a esperar A ver si afinan Bueno El tema es El tema es Que yo puse un tweet En Twitter Donde se ponen los tweets Diciendo Que ya estaba viejo Para seguir esta guía Bueno Y mira Que tuve mala suerte Si la música es muy alta Me la decís Si la bajo Si la música es muy alta Me la decís Si la bajo Que Que mira Que Te la puedes jugar En un directo Ah Si Hostia Bueno Mira que tuve mala suerte Que puse el tweet Diciendo que Quería probar Un busport MMEA2 Pero cuando vi El manual de instalación Se me habían pasado las ganas Pues yo estoy viejo para eso Y lo vio La chica Esta colombiana Que trabaja Para Ubuntu Busports ¿Cómo se llama? La Rins La Rons Bueno Una chica Que usa Ubuntu Y ha estado En un bus Calino Ahora poco Ha estado en un bus Calino Con Juan Febles Ay Me dice No me diga eso Que yo trabajo En el proyecto De Ubports Ya se me partió el alma Se me partió el corazón Digo hostia Ha ido a leer el tweet Una chica Que trabaja En el proyecto Ubports Ubports Digo hostia Que vergüenza Se me partió el corazón Y le dije Pues la verdad No es Ubports No soy yo Que ya Es que ya ando viejo Para estar trateando Y bueno Y ahora se ha metido Otro hombre Alabando a Macos Y tirando a Linus Y salía Una Una Del copón Voy a Alabaros en Twitter Que no es mi intención No era mi intención Vamos a ver Por aquí tengo El Twitter Aquí está Mira Mira Lina Castro Aquí está La chica Que yo decía A ver si lo veis Lina Castro Ok Esta chica Lina Castro Chica de Colombia Trabaja en el proyecto Ubports Bueno Yo puse Digo Me daban ganas De instalar Ubports Ubuntu Touch En mi Xiaomi Mi A2 Que es compatible Pero he visto El manual de instalación Y puff Se me han pasado las ganas Ya ando viejo Para esto Y me contesta Lina 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 No digas eso Yo estoy En ese proyecto Y me late mucho De hecho La última Release Está interesante Si necesitas Ayuda En algo No dudes En decirme Desde aquí Agradecerle A Lina Castro El ofrecimiento De ayuda Ella que trabaja En el proyecto Ubports Que mejor que ella Y ahora Salta un tal David Latorre Que aquí Vean su perfil Que es de También de Colombia De Bogotá Aquí A ver si lo veis Esto lo estoy enseñando Porque es un hilo público No es nada privado Es un hilo de Twitter Dice A todo Linux Por más que quieran Entrarle al usuario común Le faltan años Luz de convergencia Y simplicidad Digan lo que digan Ya veo una solución De tres páginas De comandos Para una cosa simple Y nope Ya estoy viejo Para eso Este también está viejo Como yo Y dice Lina Cada quien Tiene una opinión Y está bien Que guste Y que funcione Apple de maravilla Pero el hecho De que tengas Esta opinión No significa Que todas Deban de tener La misma A mí me funciona Lino de maravilla Total Al final Todo depende Del uso Y la necesidad Y veis Que a mí también Funciona Lino de maravilla Estoy aquí Emitiendo un tweet De fedora Linos No nada De Windows Como cosa escolar Bueno Y dice David Y quien ha dicho Que todos Debamos pensar igual Yo veo más bien Muchos Lino de ser En grupos Telegram Etcétera Diciendo Que es la panacea Y que es la solución A todos los problemas Y todos deberían usarlo Yo pasé por esa etapa Hace unos años Que los que usan Otras cosas Son tontos A mí me funciona Apple de maravilla Pero hay que dejar Mucho dinero Por el camino Y es Ultralimitado El linux Es gratuito Y personalizable Hasta decir basta Pero Cuando jode Y ojalá Estés De afán O trabajando Te pidan Imprimir Escanear Pasar algo Por bluetooth Hay que Chuchu Hay que Chuchu Nos ampare O algo parecido Chuchu Madre mía Si no tienes Eso configurado O si es una compi Muy nuevo Tipo ASU Nada La cantidad De líos Con linux Pam 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 Y ya salta Alina Bueno No voy a discutir Con esto Mis gustos Etcétera Y cada uno Que usa lo que le guste Y yo ya entro en acción Evidentemente Pues defendiendo Mi opinión Mi opción Defendiendo a Lina En definitiva Que no es por el hecho De defenderla a ella Si no es porque yo también Me encuentro en el sitio En el sitio En el sitio En el sitio De Lina Pues yo digo Pues evidentemente Cada uno que usa Lo que le guste Y lo que mejor le vaya No hay razón Para discutir Incluso hay gente Que usa los tres sistemas Operativos Como en mi caso Yo uso Windows Uso Macos Y uso Linux Y dentro De lo que uso Para meter Con OBS En directo En Twitter Es el más potente Que tengo Es el i5 El i5 Es el 1600 Con la Intel HD Graphic 530 Es el más potente Que tengo Así que Eso es lo que Bueno El hilo es más largo Pero ya no voy a leer más Pero bueno Que de un De un mensaje Inocente A veces Pues eso A veces Se lían Cosas Sin querer ¿No? Bueno Vamos a Voy a abrir Nuevamente Voy a abrir Nuevamente Esto Porque es que No sé Esto Cómo va Los comentarios Raúl Rodríguez Yo, yo Qué alegría Verte Pensaba Que te había Pasado algo Hace tiempo Que no te veo Por YouTube Y por ningún Directo Te he escuchado En ninguno De tus podcasts Raúl Rodríguez No Es que estoy Muy ligado Con la campaña Recogida de aceitunas 2020-2021 Y me consume Me consume Todo el tiempo Y bueno Voy a dar una exclusiva Iba a darla En mi En mi Posca Iba a darla En mi Posca Sube para arriba Acabo de terminar Hoy la campaña Recogida de aceitunas Gracias a Dios Acabo de terminar Hoy la campaña Recogida de aceitunas A ver si ya Aunque hay que seguir Trabajando Evidentemente Mañana voy a echar Evicida Pasado a abono Aunque hay que seguir Trabajando Pero ya es otro Ritmo Como dije Así que hoy Ya he terminado De Hostia ¿Cómo está esto? Está a full A full frame Mira José Escolar Esto no la tienen En tu Windows Ya Bueno Que Hoy he terminado La campaña Recogida de aceitunas Ya Ya mañana voy Mañana voy A otra cosa Pues aquí el OBS El OBS Bueno Está aquí a tope ¿No? Bueno Lo importante es Vamos a tirarle ¿Quién ha entrado Nuevo por aquí? Cobe Perú Saludo yo Desde Perú Tiempo que no se Te veía en vivo Que esté todo bien Gracias Cobe Supongo yo que el 4 Será una E No sé Gracias Un saludo de España Para Perú Y si Esto es el trabajo Totalmente Totalmente El trabajo A full A full Que 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 directo Más cuter Que leyendo Del móvil Por cierto Yo hace un año O así Gracias a un podcast Tuyo Me enteré De un profesor Mío De ciclo Que era Uno de los De antargos Ah Si El gallego No A mi me dio Mucha pena Lo de antargos Pero En cierto sentido En cierto sentido, sí, 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 comprendí Yo usé mucho Antargos, la tuve de distro de base hace mucho, mucho tiempo Pero en cierto sentido sí me pareció bien Porque era un grupo muy reducido de desarrolladores Y yo hablé con el desarrollador principal, con el gallego, de Galicia ¿Cómo se llamaba? Yo ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Bueno, y fíjate que mi canal Telegram que yo hice en aquellos tiempos Antargos Pasó, me contactaron si quería meterlo como canal oficial de Antargos Porque era un canal de seguidores Y dije que sí, evidentemente encantado Y mi canal que yo creé para la gente de Antargos, que todavía estará vivo Luego, una vez que Telegram, una vez que Telegram puso ya que se podía ceder la propiedad de los canales a otra persona Lo cedí porque yo ya no iba a seguir Y mi canal de, y mi canal Telegram, y mi grupo, perdón Mi grupo Telegram de Antargos llegó a ser el oficial de Antargos Y en su wiki venía ¿Qué eso? Gustavo Gustavo, exactamente Gustavo Buen chico, buen chico Era solido todo lo que había Tocó tarde Mi puerta ARS Una pena Pues sí, lo único que fallaba de vez en cuando era CNG Porque como hacía instalación online Cuando los paquetes de ARS cambiaban A veces CNG se volvía loco el instalador Y daba errores Y había ciertos trucos, ¿no? Actualizar CNG antes de comenzar la instalación Pero ojo, ¿eh? Yo os recomiendo Yo tengo todavía una instalación de Anarchy Lo que pasa es que hace más de medio año que no la arranco Porque tengo en un disco duro aparte Desconectado Y dentro de una caja de cartón Pero os recomiendo A Anarchy Installer Creo que es esta, ¿no? Creo que es Installer.org Bueno, ahora HitLab .HitLab.io Uy, han cambiado Ya no tienen dominio propio Ficarles que hace tiempo que no entraba En April 16 Anarchy Installer Solamente es asesible Desde aquí Desde Anarchy Installer .HitLab.io Bueno, pues mira Se ha mudado a HitLab Pues esta es la que tengo yo La que instalo El instalador es El instalador en texto Pero es muy fácil de seguir Y ojo Esto es simplemente un instalador Para tener ARS De manera rápida No es una distro Y con Anarchy Puedes tener ARS En 15 minutos O menos O 10 minutos Vamos aquí La última La 131 Hace cuatro meses Pero bueno No importa Porque ya sabéis Que como hace instalación En línea Pues Cuando terminas de instalar ARS La tienes al día Y bueno Yo siempre instalaba Pues XFC Alguna vez hice Una instalación con plasma Siguiendo un tutorial De Eduardo Medina De muy Linux Instale también Con Cinema Con Genome Y antes Lo que hacían La gente de Anarchy Simplemente Que te personalizaban El escritorio Ejemplo XFC Tal y cual No Pero ya creo que no lo hacen Ya lo dejan vanila Pero bueno Yo tengo mi instalación Con Anarchy Si no es con la ISO 131 Con la anterior Ya no recuerdo Porque hace muchos meses Que no la inicio Pero yo recomiendo Anarchy Si queréis ARS Anarchy Hay otras ARS basadas Si Que te dan Hay una que te da La que La que La que sucedió A Antargos Como se llamaba Esa distro No me acuerdo Se pusieron un nombre Muy raro Yo no seguí ese proyecto La que sucedió A Antargos Yo no seguí ese proyecto Yo me dio pereza Y no lo seguí Y me vine a Anarchy Y algún día Que me acuerde Tengo que coger El disco duro Pincharlo dentro Abrir el PC Y pincharlo nuevamente Y actualizar Anarchy Que ya lleva Más de medio año Ya reventará Seguramente por algún sitio La tengo con Genome La tengo con Genome Madre mía Dice Yo sigo dentro Por nostalgia Me introdujo En el mundo de Linux Con Raspbian Endeavor Eso Endeavor Ah, David Está dentro del grupo De Antargos Yo se lo dejé Se lo pasé Le pasé la propiedad Al grupo A ¿Cómo se llamaba? A David Te lo pasé a ti, ¿no? ¿A quién se lo pasé? Yo le pasé la propiedad Del grupo A Porque Nombré varios moderadores Pero muchos ya no aparecieron Se lo pasé A A uno Que no me acuerdo Le pasé el nombre Del grupo Le pasé la propiedad Del grupo A uno Que ya Que ya realmente No recuerdo a quién Pero Se lo pasé Y bueno Pues esa Os recomiendo Anarchy Simplemente Y aquí estamos echando Música libre Aquí si queréis Música libre Ya eso Ponéis en YouTube Free Music Copyright Y para vuestras emisiones Yo creo que tú No me estás diciendo Nada de este momento ¿No? Así que venga Tenemos aquí Nueve en directo Ok Esto Este es el chat Este yo lo quiero poner Dentro de los directos Pero yo no No sé hacer eso La imagen Me prefiero llevarte A la página principal Vamos a poner esto Que esto es aquí Calidad automática 1080 Hostia Ahora sí me veo yo Ahí a tope Ahora sí me veo yo A tope Diego Diego Ese Diego Diego es el propietario Diego Gneu ¿No? Diego Gneu Es propietario Eso Creo que era Diego Gneu Eso Le pasé La propiedad Del grupo A Diego También tenía Hice otro grupo De Ubuntu Ubuntu Colegas Ubuntu Colegas También pasé La propiedad Del grupo A otra persona También tenía Uno de Linus Min Linus Min Andalucía Y también Pasé la propiedad Porque yo Hubo un tiempo Hubo un tiempo Que Hacía mucho grupo Telerand De distros Y ya era una locura Y me di cuenta Ya que yo Ya no tenía edad Para eso Y sabéis lo que pasa Con los grupos públicos En Telerand Que siempre llegan Los graciosos de turno Porque hay gente O con él Que le cae bien Otra gente O gente Que no le cae bien Tú Porque ya sabes Mi carrera Linus Era Ha sido siempre Una mejilla Llena De De charcos Por así decirlo Y Por el hecho De ser Multisistema Hay mucha gente Que no Que no me ha tragado Ya no sé yo Ahora como Como está la cosa Porque estoy Desconectado De ese mundillo Pero Simplemente gente Que porque tengas Un Usa el Linus Y tengas un iPhone Ya eres el demonio Y Y Y hay gente Que venía A los grupos Telegram A A joder ¿No? Y ya me cansé Y ya me cansé Y siempre los mismos Y no sé qué Y yo Hoy en día En grupos públicos De Linus Linus No estoy en ninguno No estoy en ninguno Lo más parecido A un grupo público De Linus Es Home En Studio Libre Están grandísimos José GDF Vamos a imitarlo A A A A A Imitarlo Porque ¿Qué sería De un directo mío O un vídeo mío Sin imitar A A José GDF Vamos a ver Hola a todos Os habla José GDF Bueno Lo más parecido A un grupo público Linus Estoy en Home Studio Libre Que ya hace tiempo Que no aparezco Está Gran José GDF Está David Marsal Richie Mi amigo Mi compadre Mexicano Richie Y mucha gente Más Y Y Grupos públicos Más Pues de Linus No estoy en ninguno Estoy en uno Que yo creé Privado De Linus Min Andalucía O Andaluz Linuseros Que también Pasé la propiedad A otra A otro muchacho Muy buena gente Muy buena gente Y es privado Hubo un tiempo Era público Pero había unos Unos trolls Que llegaban allí Que no eran conmigo Por suerte Pero si eran entre ellos Y tuvimos Cuando yo era administrador De aquel grupo Y tuvimos que ponerlo privado Porque no paraban De venir Y hacer guerra Y pum 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 Tuvimos que expulsar A la gente Problemática Y lo cerramos Simplemente Si hay un amigo Muy amigo Muy amigo Que quiera entrar Pues Mediante invitación Pero Grupos públicos Ya No me queda ninguno Y si abro algún día Un grupo Público No No va a ser Me dijeron Hace tiempo ¿Por qué no hablas Un grupo Telerand Para Samore Jogi? Cuando Samore Jogi Era algo Ya Samore Jogi Está Está muy Lo más activo De Samore Jogi Ahora mismo Es el Es el El canal Telerand Que sigo subiendo Hay enlaces De todas las páginas No solamente De lo que yo hago Pero que ¿Por qué no Hace un grupo Abierto De Samore Jogi Para la comunidad Samore Jogi? Acá el tiempo Era impensable Digo Si yo lo abro Y se juntan Dos o tres mil personas ¿Quién controla eso? ¿Quién controla Un grupo público Con dos o tres mil personas? Aunque tenga Dos o tres o cuatro Administradores Y tienes que tener Administradores de España Para el horario de España Tienes que tener Administradores Del otro lado del charco Para el horario Del otro lado del charco Etcétera No Y No Y Creo que lo abrí Para probar un día o dos Y lo tuve que cerrar Y borrar No Imposible Y hoy en día Si yo abriera un grupo Hoy en día Para Samore Jogi No iría a nadie Porque ya Samore Jogi Ya prácticamente Está Está Muy Desganado Muy desaparecido Yo ya no Tengo el tirón Que tenía antes Ni mucha mano Yo no tengo el tirón Que tenía hace tres años Ni cuatro años Ni cinco años Tú dices Tú dices ahora Posca Linus Grandísimo Juan Yo recomiendo Posca de Lino Posca de Lino Vídeos de Lino Boro Y yo no Yo ya no me meto ahí En ese grupillo Yo estoy ya Desconectado De esto Estoy desconectado Yo cuando me preguntan Y Recomiendo siempre A Juan Fabla Posca de Lino Recomiendo a Boro A Paco Estrada Con Compilando Que también Lo tiene un poco para ello Porque está centrado En otras cosas Pero yo ya Mis proyectos No No lo recomiendo Y yo hago más Hoy en día Por ejemplo La charla que hice Con José Arocena Hay un picha de Cain Pues charlas normales Pero ya de Linus Yo ya estoy un poco Desconectado De ese mundillo Lo sigo usando Como vais Estoy en Fedora Pero que Para hacer contenido Pues ya Estoy un poco Para ello Raúl Rodríguez Yo yo como usuario De Mac ¿Qué opinas De los nuevos M1 Que son la La repera Iba a decir La polla San vinagre Que son la repera Son la hostia Todas las reviews Que yo he visto Reales No Las publicuras Estas que le pagan Para ponerlos Que Gracias Calabarina Gracias Por pasarte Sí A ver si se me ve Un poquito más Ahora que ya ha terminado La campaña de Aceituna Gracias por pasarte Que los M1 Están dando Una batalla tremenda Por encima de Intel Por encima de AMD A mí me gustaría Tener un M1 Un Mac Mini No quiero otra cosa Porque ya tengo monitores Tengo teclado Tengo todo Porque mi viejo Mac Mini De 2012 Ya no puede Con Mac OS Y se ha quedado En Catalina Y Catalina Ya va como va Pero que Que no puede Con OBS Con una emisión En directo de OBS Ya no puede Con esto No puede con lo otro Y yo No voy a dejar Mac Pero no es la oportunidad No es el momento De comprarme Un M1 Hay otras cosas pendientes La vida misma Comer Pagar Facturas Esto Ahora mismo No es el momento Pero Sí Sí Me hace falta Un M1 Y lo mismo Que me hace falta Un nuevo PC Porque esto ya veis Este PC ya veis Lo que tengo Un Intel i5 De sexta generación Con una Intel Graphic Si me gustaría Pues tener un PC nuevo Para lo mejor Una AMD Con gráfica AMD Potente Pero bueno Ya hace muchísimos años Que estoy en Intel Simplemente Intel Procesador Intel Graphic Como no se jugó No requiero una envidia Esta monstruosa Ni requiero una AMD Monstruosa Ni nada por el estilo El OneBug ¿Cómo? Yo yo Como detractor ¿Qué marca recomiendo? John Deere John Deere Siempre Son los más caros Pero los mejores El tractor John Deere Modelo americano Bueno Porque los John Deere Que están llegando a España O que llegan a media Europa Los modelos No digamos Esos tocho americanos Los modelos más bajitos Vienen de la India Lo mismo que Apple Fabrica en China Y fabrica ahora también En India O Intel O AMD O Nvidia O Microsoft Se van a estos países Porque les sale más barato John Deere También lo ha hecho John Deere Ahora los tractores Vienen de la India Y no son los mismos tractores Que hay en otro sitio No son los mismos tractores Que hay en otro sitio Le falla la RAM Y le fallan Le fallan las compilaciones ¿Tienes SSD de Mac Mini De 2012? Sí, sí Tengo SSD Le tengo a tope El Mac Mini de 2012 Hellboy Se podía abrir Y actualizar Tiene para dos discos duros Le tengo puesto Un SSD Un 860 de EVO De Samsung Y le tengo puesto 16 GB de RAM Que es lo máximo Que admite Y tengo SSD De hecho el segundo Que le pongo Le tenía un 850 Luego salieron los 60 Le quité el 850 Le puse un 860 Que era más rápido Y harán salir los 870 Creo Pero ya no Ya no le pongo más Ya no merece la pena Este 2012 Meterle Pero sí Tengo SSD Y dice aquí Guerra Perfecto Pues Me haría falta Me haría falta Me haría falta Un Mac Mini M1 Si no puedo llegar Al M1 Pues el M1X O el M2 O lo que vayan Porque ahora En marzo Finales Hay un evento De Apple Y presentarán A lo mejor Nuevo procesador Quien sabe Si M1X O M2 O como lo quieran llamar Los procesadores De escritorio Porque a estos Que hayan salido El M1 Del Mac Mini Y el M1 De los MacBook Air De 13 Y los MacBook Air Estos M1 Han sido los modelos De entrada Y la review Son espectaculares Y el rendimiento Son espectaculares Nada que ver Con sus equivalencias En Intel Ni en AMD Con sus equivalencias Estoy diciendo Tú comparas Un MacBook Pro De 6.000 euros Del año anterior Un MacBook Pro De 6.000 euros Del año anterior Con todo tope El Intel De la gráfica Lo comparas Con el MacBook O con el Mac Mini M1 Con solamente 8 GB de RAM Y 256 GB de SSD Y es que La diferencia Es abismal Por eso Apple se ha ido De Intel Porque estaban Atados a Intel No podían seguir Con Intel Tú pones a tope Un MacBook O un Mac Con Intel Y eso era Una calefacción Eso era Un extractor De cocina Pues Al parecer Ahora los M1 Eso Le ponen 20.000 tareas Al mismo tiempo Y ni se quejan Ni encienden El ventilador Siquiera Es una maravilla Yo he visto Review De gente profesional De desarrolladores Trabajando con aplicaciones De desarrollo Pesadas No niña Estás jugando No no Review de gente Trabajando Review De gente potente Gente profesional Usando el Mac M1 para trabajar No para ver A Citangana O a G-Valving Para trabajar Es espectacular Y yo te digo Yo a lo mejor No llego al M1 Llegaré al M1X Llegaré al M1X Que yo tampoco Soy un desarrollador Que yo Lo que más voy a hacer Es emitir Pro S Y editar Video en iMovie Que está gratuito Y ya está Hablando De Mac Luego Aparte del M1 Quiero También Me gustaría Tener un PC nuevo Es que no sé Si irme todo AMD Con los Ryzen Estos últimos Bueno Últimos Que se puedan Tampoco De los más caros Y con gráfica AMD Que dicen Que las Travel Libras De De AMD Dan muy resultado Bueno Como la Intel O mejor que la Intel O no lo sé Y ahora mismo Fijaros Tengo El Mac Mini 1 El El Slimbook 1 Que lo tengo por aquí A mi izquierda El Slimbook 1 Dos PC La torre Con la que estoy En Fedora Tres PC Mi vieja Lenovo Cuatro PC Y un portátil Acer Spade Cinco PC Pues Vender Los PCs más viejos Que ¿Quién va a querer Un PC viejo? Pues nadie Pues cuatro Así Desesperados Que quieran algo Fíjate Hoy me han llamado Uno Para que le Le ponga Windows 7 Digo Que me están En cuenta Windows 7 Yo no sé ni Cómo se instala eso Madre mía Windows 7 Que yo quiero Digo Mira Que Windows 7 Yo no instalo Windows Además yo no uso Windows Hace mucho tiempo Y digo Eso ya Eso ya Windows 7 Tiene soporte Tienes que irte a Windows 10 Es que yo lo quiero gratis Digo Coño Si eso En Ibai O en Amazon Compra la licencia De manera legal Por 6, 7, 8, 9, 10 euros Hasta licencias Que la venden por lotes Por kilos No, no Yo no Ni me meto en Windows 7 Ni mucho menos Me meto ya en buscar Que hay cosas raras Que eso Yo es que no tengo Ni puta idea de eso Eso yo hace años Desde Windows XP Pues Pues nada Pues sí Vender A lo que me den Hombre Tampoco voy a arreglarlo Pero a lo que me den Vender mis PCs Y comprarme Si puedo juntar algo interesante Más lo que yo ponga Una AMD Una torre No muy grande ¿No? Yo no soy de portátil Una torre Con una AMD Ryzen Y con una gráfica Decente Pues para OBS Y todo el tema Y Y luego un M1 Yo sin Mac No voy a estar Eso está claro Pero Mientras que no pueda Pues tendré que tener M1 y 2.12 con Catalina ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Se podrá instalar Linux en la M1? Había un proyecto Había un proyecto Para instalar Linux en la M1 Pero mira Yo pienso Que el que se compra en M1 No es para ponerle Linux No piensa en ponerle Linux El que se compra en M1 Es para exprimir Mac Porque los Mac Para exprimir macos Porque el hardware de Apple Y el software de Apple Están hechos para Que confluyan perfectamente Entre ellos O sea, perfecta simbiosis Y a rendimiento máximo Por eso funcionan tan bien Porque no es solamente Hardware Es hardware y software Si yo me compro un M1 No es para ponerle Ubuntu Si me compro un M1 Es para exprimir macos Mojave O el Mojave, perdón Big Sur Big Sur O el siguiente Big Sur El que está El sistema El sistema que está optimizado Para M1 Para Apple Silicon El Big Sur En adelante Yo lo veo así Yo no voy a comprar un M1 Para ponerle Linux Que si el día de mañana Yo me compro un M1 Pues en el M1 Mini 2012 Pues sí Le pondré Linux Porque ya no me hará falta Pero para eso no Entonces Había un proyecto Para hacer funcionar El Linux en el M1 De un tipo por ahí Y por ahí Van dando Pero aunque lo consigan Digamos por completo No va a ir nunca Como de manera nativa En un PC Siempre tendrá sus limitaciones Sin embargo MacOS Si va a ir en un Mac a tope Porque Esa simbiosis Que hay entre Hardware y software Por parte de Apple Por hacer un sistema Totalmente controlado Un kernel de Linux Tiene que adaptarse A cientos de marca De hardware Diferentes HP Asus MSI Gigabyte Sin embargo Apple no Apple lo controla Ahora ya Con el paso Apple Silicon Lo controla Todo prácticamente Esa es la ventaja De ellos Yo yo Quizás este equipo Sea del que busques Un buen Mini Forum UMD700 MDR7 MDR7 Hostia 35 50H Y 6G de RAM Pues mira El H es el Perú Cobé Es de Portátil ¿No? La serie H Es la Procedora Portátil ¿No? ¿No? Error Rodríguez Es lo que En lo que me estás contando Maravillas En las duraciones De las baterías Sí Más de 10 horas De batería Y depende De lo que te dediques Si te dedicas Simplemente A poco Mucho más David Mercadillo Yo yo firmado Y con micro O interfaz incluido Pero claro Es que David aquí No En mi pueblo No hay gente Que entiende informática No le va a este rollo Es un pueblo Totalmente rural Y gente no entiende De esto A mí me miran Raro ya Cuando voy con el Con el Ahora se me ha perdido La Mi Band 5 Se me ha enganchado En el trabajo En el campo Se me ha enganchado Una rama Donde se hace Me ha perdido Pero cuando voy Con los auriculares Bluetooth Y con esto Y con lo otro Me miran raro Dice Este tío Con esa pinta De cortijero Donde va Con esa tecnología No En mi pueblo No puedo yo vender Eso El Bomba Yo me encontré Un portátil En la basura Y por manos de oro Ahora funciona Con Windows XP Y funciona Con el Virtual DJ 8 Y un portátil Del 2000 Madre mía Un portátil En la basura Y con manos de oro Funciona Pues mira El Bomba Con Windows XP Que maravilla Que maravilla Bueno Ay madre mía ¿Cuánto llevo ya? ¿Cuánto llevo? Aquí en Twitch No pone el tiempo Que El tiempo que llevo 11 espectadores Pero no pone El tiempo que llevo Bueno Pues no sé Bueno ¿Por qué queréis Que os cuente más? Pues que estoy aquí En Fedora Como estáis viendo Esto va maravillosamente Esto va Maravillosamente Con los iconos Papirus Por aquí Hay cosas Que no la he abierto Que no la he llegado A abrir en Fedora Todavía Cajas Calendario Cheese No la he llegado A abrir todavía Ni LibreOffice Yo no 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 de esto ¿Cómo se llama? No uso Subiófimática Yo con el editor De texto Voy Que chuto No he llegado A abrir nunca LibreOffice Nunca Ni relojas Ni metodología Bueno Metodología Sí Mapas Rimos El software Silo abierto Por curiosidad Esto Monitor El sistema Me da curiosidad Monitor el sistema Vamos a abrirlo A ver que hay Vamos a abrirlo Me da curiosidad Aquí porque me ponen signo de exclamación ABTR Apple Pues no sé Eso De que Sabes tú De que será Eso Recursos 4 gigas Estoy conseguiendo En este momento Muy bien Vamos a seguir Más Por aquí Audacity No ha llegado Todavía No ha llegado A A la versión 3 A RPM Fusion Sin embargo En el proyecto COPR Sí He visto ya Que está El COPR De Fedora Digamos Que es el equivalente A los PPA Personales De Ubuntu Y En COPR Sí He visto Que hay Alguno Que ha subido Vamos a poner aquí COPR COPR Fedora Aquí está COPR Fedora Vamos a ponerlo aquí En favoritos Ok Pues aquí he visto Uno que ya lo tiene Recomiendo Tengo De RPM Fusion No lo quiero Tampoco mezclar No No lo quiero Mezclar Entonces Pongo Audacity Este Este Creo que es Fedora 33 Y Fedora 34 Hace 5 días Todo correcto Vamos a entrar En Fedora 33 Paquetes 300 Audacity 300 1 Fedora 33 5 días Correcto Fijaros Si quisiera Instalar Audacity 300 Podría hacerlo Simplemente Añadiendo Este repositorio Sudo DNF Core Enable Pero como tengo Audacity De RPM No lo quiero Tampoco Voy a esperar A ver si lo suben A RPM Fusion Pero ya estaría aquí Lo que no está Todavía Es en el repositorio De Ubuntu Studio Backport Todavía no Han subido El 3.00 A Audacity Pero bueno Y Y ya está Esperar que lo pongan Esperar que lo pongan En RPM Fusion Y ya está 1 hora y 20 minutos Gracias Hombre Si la gente De tu pueblo Tuviera mentalidad Más antigua Ya estaría amarrado En la hoguera Quemado por usar Brujería Hablo tú Y pesca Madre mía Pues No sé Fijaros Esto Yo ya Muchas cosas Que no las uso De las que hay aquí A mí me sacas De 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 Jack Aquí tengo Carla Vamos a ver Que está Aquí Veis que tengo aquí A Carla Con Con Jack Mi webcam Ya no tengo más Ahí está Esos son mis conexiones Pero OBS No sale aquí En Carla David No sé por qué Es así OBS No tira a Carla No tira a Jack Perdón De Jack Bueno Pues ya está Me sorprende Me sorprende Lo que está aguantando Fedora Con OBS Porque vosotros No me veis Con lag Se ve A pesar de esta 1080 Se ve una Transmisión fluida Me sorprende Lo que está aguantando Aquí Lo que está aguantando Fedora Con el Con OBS Totalmente Eso sí Estoy metiendo Simplemente El escritorio No No estoy metiendo Ningún juego Ni Ni nada Pero Me sorprende Lo que está aguantando Lo que está aguantando Fedora Con el Con el OBS Aquí En Twitch Que es una Auténtica maravilla Pues Yo creo que ya estaría Tienes que añadir Fuente Jack En Carla Para Para matar OBS Te lo veremos a escuchar Más a menudo En tu podcast Yo creo que sí Sí, sí Ahora que ya Ahora que ya Ha terminado La campaña Recida Aceituna Espero empezar A descansar Los domingos También Ah En OBS Sí, sí En OBS David En OBS En OBS Fíjate En En mi micro En mi micro Lo he puesto Propiedades En Jack ¿Ves? Tengo aquí Señor Aquí ajustes Audio En escritorio Tengo Jack Sync Y en En micro Tengo Jack Source Lo que pasa que Como tengo la Yamaha La blanquita La Yamaha Tiene el botón Blueback Puede emitir La música No necesito Ese experimento De conexiones Con Jack En Carla Lo hago desde La mesita Yamaha Que es La ventaja De esta mesa Que en un simple botón Activa el Blueback Y ya va todo Y si yo quiero subir O bajar el volumen Lo hago de la mesa Y ya está Y no me debo complicar Con Esa es la ventaja De la Yamaha Ah Más fuentes Ok Qué bueno Raúl Rodríguez Sí Espero salir más Digo que ya ha terminado La campaña de aceituna Espero empezar A A A A A descansar Los domingos Porque en campaña Recogida de aceituna No se descansa Ni los domingos Ni nada Y Y ya está Espero eso Espero Empezar A A subir ya Pues nada más Aquí vamos a dejarlo A 21 y 1 Mañana voy A las 6 y pico De la mañana Aquí me tenéis Directo en Twitch Con Fedora 33 Con Genome Lo siento David No Plasma Siempre me pasa lo mismo No es mi escritorio Es un grandísimo escritorio Yo diría que el mejor Pero No me llega nunca A A A A A A A enganchar Como Y ahora Con Genome 40 Estamos todos Con Genome 40 Estamos todos Los Genomedos Que Así Con los ojos Así Esperando que llegue Yo en cuanto En cuanto salga En Fedora Ay Como estoy Madre mía Cuando salga En Fedora Me iré directo Por Fedora 34 Cuando salga Cuando salga Genome 40 En Fedora 34 Me iré directo A Por Fedora 34 Con Genome 40 Porque Ya todo ha sabido Que Genome Fedora Genome Fedora Rejax Genome Es todo Igual Parte Del Proyecto Genome Lo hace Esta gente Así Que Así Que Yo Aunque Fíjate Que Genome Te quita mucho Más espacio Genome Bueno El Dash Este Yo le he puesto Que se esconda Pero todo Más grande Yo si Ahora Por ejemplo Ahora Abro Nautilus También Tengo las carpetas Puestas Un tanto Por ciento Grande Porque ya veo Poco Pero Pero bueno Dónde Dónde está El tema De las carpetas La tengo Puesto al 100% Porque es que Ya si es que No las veo El 27% Es que no las veo La tengo puesto al 100% Porque ya ve las carpetas Así que Que fíjate Lo que ocupa Todo David Nautilus Con las carpetas Me ocupa Toda la pantalla Y a 1080 Lo suyo Tengo que tener una 4K Estuve tentado Tentado De comprarme Un monitor 4K Pero no tengo sitio Pero estuve tentado De comprarme un monitor 4K Y me compré Un segundo monitor 1080 Que es este Un out Por 100 euros Baratito Me lo compré Aquí en una tienda 100 euros Y ya está Pero estuve tentado De comprarme un 4K Para tener más Más sitio Porque Genome Es que cuanto que abre Nautilus Ya te ha pillado Toda la pantalla Ya te ha pillado Toda la pantalla Te ha quedado aquí Bueno pues nada Muchas gracias A toda la gente Que se ha pasado Por mi directo Era una prueba Para ver Que tal se comportaba Fedora con OBS Emitiendo en directo Vuelvo a decir esto Emitiendo Desde la opción Codificador FFMPG Va API Para que OBS Tire En el directo Tire De la gráfica Integrada En mi caso Una Intel HD 530 En vez de que En vez de la opción De X264 Que tira del procesador Y te achicharra El procesador Aquí estoy usando La opción FFMPG Va API En Linux No me funciona Directamente Aunque tenga Todo lo Todo lo de Intel Va API Instalado No funciona En Manjaro Si me ha funcionado Instalando El paquete De Manjaro Va API Y aquí en Fedora Yo no recuerdo Había instalado Va API Se ve que se instala Comoda Con las dependencias Con instaladas Muchas más cosas Y fijaros Que funciona perfectamente FFMPG Va API Está aguantando A 1080 La tasa de B Bueno Esto ya es mi conexión Tengo 600 MB Fibra óptica Subida y bajada Lo puedo poner A 6000 Intervalo de Que en frames Segundos A 2 Y aquí en vídeo Emitiendo a 1080 También Así que Ahí a 30 frames Está aguantando Perfectamente Que me ha sorprendido Para mí Que Fedora Para mí Que Fedora Me va a acompañar Mucho 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 Para mí Que Fedora Me va a acompañar Mucho Bastante Así que Gracias a todos Raúl David Marsal Hellboy El Wombat Cobo 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 Perú Y quien más Para toda la gente Que se ha ido pasando Por el Leak RQS Etcétera Toda la gente Que se ha ido pasando Por el directo Muchas gracias Prueba superada Creo yo Bastante bien Ya todos mis directos Van a salir En tweets De Fedora Ya he visto Como funciona Perfectísimamente Venga Muchas gracias Buenas noches Buenas tardes Yo ya me voy a ver Si me para algo De cenar Y a dormir Ya Venga Gracias Nos vemos Chao